... ...de la décima segunda muestra de cine andaluz y del Mediterráneo Archidona Finema. Por su apariencia, ustedes podrán pensar que es la mujer de rojo... ...pero tenemos esta noche el placer de saludar a nuestra alcaldesa... ...y amiga Mercedes Martero, bien allegada. Pues muy buenas noches. Bueno, es que tenemos que darle esa pose cinematográfica evidentemente. Mercedes, ¿qué significa siendo alcaldesa de Archidona... ...que un pueblo como Archidona mantenga ese discurso... ...por la apuesta de la difusión de la cultura a través del séptimo año? Bueno, pues efectivamente nosotros desde que llegamos al ayuntamiento... ...tanto el equipo de gobierno como yo misma... ...pues siempre apostamos por la cultura... ...porque lo vemos fundamental para el desarrollo de un municipio... ...pues a nivel turístico, a nivel económico... ...y el festival de cine, un festival que este año cumple 12 años... ...pues entendemos que ya tiene una consolidación en el municipio... ...y aunque hemos hecho algunos retoques... ...pero básicamente se sigue conservando esa edición de cine... ...aquí en nuestro municipio. En ese sentido, antes hacía mención con don José Luis Ruiz Peco... ...en el que Archidona se convierte en el centro de todas las miradas... ...pero no solamente a nivel local y comarcal... ...sino prácticamente a nivel nacional y en muchos aspectos internacional... ...donde se aboga por la cultura en ese sentido, ¿no? Supongo que nos coloca directamente en el centro de la escena, ¿no? Evidentemente, dado cuenta que los premiados de este año... ...son personas con muchísimo prestigio... ...son dos actrices con una trayectoria excelente... ...Natalia de Molina, premio Goya... ...Ana Fernández también, son premios a nivel nacional... ...es decir, que esta semana el foco, digamos... ...en lo que al cine se refiere... ...pues está concentrado aquí, en este pueblecito... ...pueblecito, como es Archidona... ...pero que este pueblo se engrandece... ...con este festival y con sus premiados... ...se me ha olvidado nombrar también, por supuesto, a Eduardo Trias. La verdad que es un buen plantel. Mercedes, dos apuntes antes de agradecer tu tiempo... ...mira, ¿qué te gustaría que fuese el sabor de boca, no? ...de los archidoneses y archidoneses... ...que estos días circulan por Archidona Cinema... ...¿cuál te gustaría que fuese tu sensación... ...o la sensación que se llevasen del festival? Bueno, realmente yo estoy expectante... ...a que cuando pasen estos días de festival... ...haya participación... ...el festival se hace para que la gente... ...los vecinos y vecinas de Archidona... ...participen... ...para que acudan a las salas... ...a ver las películas... ...que en esta edición son buenas películas... ...y que cuando el festival termine... ...pues el pueblo de Archidona se quede con ganas... ...y además... ...nosotros, siempre yo digo que... ...tres meses en política es poco tiempo... ...para desarrollar todos los proyectos que queremos desarrollar... ...no queremos que el cine solamente pase por Archidona... ...un fin de semana... ...queremos hacer algo... ...de forma... ...con cierta... ...más continuada... ...más continuada a lo largo del año... ...no hay más que ver que... ...cuando llegamos al ayuntamiento... ...dijimos de... ...proyectar una película en... ...en la plaza de la Victoria... ...en el paseo de la Victoria... ...8 apellidos vasco... ...creímos que no iba a tener aceptación... ...no sé por qué pensamos eso... ...pero lo pensamos... ...y estaba hasta la bandera... ...quiere decir... ...que a los archidoneses y archidonesas... ...les gusta el cine... ...entonces pues... ...queremos... ...yo quiero que se queden... ...con ese sabor bueno de boca... ...de... ...de que pidan... ...que se mantenga... ...y que se continúe... ...este festival... ...una última pregunta... ...no me resisto a hacerla en corte personal... ...cuando Mercedes Montero al cine... ...¿qué tipo de cine... ...el que... ...te convuelve, no? ...bueno... ...la verdad es que... ...últimamente... ...es verdad que... ...asisto poco porque... ...no tengo apenas tiempo... ...la verdad... ...pero bueno yo cuando voy... ...las películas ahora... ...ahora está habiendo un cine andaluz... ...excepcional... ...la última película que vi fue... ...La Isla Mínima... ...maravillosa... ...maravillosa... ...vi también... ...El Niño... ...que también me gustó mucho... ...y además se van a proyectar... ...en este festival... ...y tengo que reconocer... ...que no he visto... ...la película que se va a proyectar esta noche... ...pero que estoy deseosa de verla... ...me gusta el cine... ...en general... ...pero... ...el español y el andaluz en particular... ...pues Mercedes Montero... ...muchísimas gracias... ...por habernos aguantado el envite... ...esta noche de los medios de comunicación... ...y enhorabuena por ese festival de cine... ...que esta noche da su picholetaza de salida... ...muchas gracias... ...muchas gracias a vosotros... ...porque gracias a vosotros... ...pues también... ...difundí lo que es el festival de cine de Archidona... ...muchas gracias a vos... ...enhorabuena por ese festival... ...y enhorabuena por ese festival de cine... ...enhorabuena por ese festival de cine... ...quien dijo que en Archidona no podemos encontrar mucho... ...y bueno... ...hace un momentito teníamos el placer... ...de saludar a uno de nuestros... ...sin duda alguna... ...actores más destacados... ...pero no os queremos olvidar esta noche... ...de este pedazo de actor que nos acompaña... ...como es Antonio Salazar... ...Antonio, buenas noches... ...buenas noches, muchas gracias... ...hace un momento decía Juanma... ...de que eres el mejor actor... ...que se ha echado la nunca a la cara... ...eso es cierto... ...no... ...lo desmiento rotundamente... ...bueno Antonio... ...ya poniéndonos un poquito serio... ...queremos pedirte un poco tu opinión... ...no... ...tú siendo un hombre de la escena... ...eh... ...viendo como tu pueblo en Archidona... ...abuda directamente... ...por la... ...el discurso de la divulgación de la cultura... ...y más a través del séptimo arte... ...en ese sentido que tienes que decirme... ...pues tengo que decir que... ...vayan doce ediciones de un festival de cine... ...ya me parece un logro en sí mismo... ...y me parece muy bien también... ...que independientemente del... ...del color político del ayuntamiento... ...se siga apostando por el cine... ...es decir por la cultura. Hace mucho tiempo me encontraba un actor en una escalera... ...diciendo que el infierno eran los otros... ...y sin embargo esta noche seguimos diciendo que estamos entre... ...bueno, seguimos en la buena senda ¿no? ...sí, sí, sí, creo que afortunadamente sí... ...sí, ahora vengo de compaginarlo con un trabajo en televisión... ...como saben, en la serie Acacias 38... ...de la primera cadena... ...sigo con el teatro como es natural... ...y con algún proyecto de cine bien que hay por ahí... ...que esperemos que se concrete... ...que ahora es muy complicado rodar, muy complicado. Y tiene los dedos cruzados ahora mismo, yo lo sé... ...ya lo puedes ver. Antonio, un actor es alguien que culmina una montaña... ...o esa montaña nunca tiene límite... ...por años que pasan, ¿uno sigue creciendo en escena? Sobre todo aprendiendo... ...sobre todo aprendiendo... ...esto tiene mucho de oficio artesanal... ...perdón, y como tal... ...requiere una formación y un aprendizaje continuos... ...y entonces es lo bonito que tiene también... ...y como afortunadamente... ...la jubilación en este oficio prácticamente no se conoce... ...aparte porque no podemos jubilarnos... ...porque como nos tienen machacados... ...ninguno llega a cobrar el mínimo que se requiere... Decía Quintero que estas son profesiones de temporero... ...nunca hemos dicho. Claro, claro, y esta además es itinerante... ...es decir, somos una mezcla, no sé cómo decir... ...entre turronero, buhonero... ...comico de la legua, pero... ...uno se siente como el cantor de Ciego... ...nunca mejor dicho, en aquel disco pergamino... Sí, eso es. Estupendo. Antonio, ¿cuál sería la postal que esta noche escribirías... ...desde Archidona y cuál fue aquella... ...aquella película que le hizo llorar a Antonio Salafón? Uy, qué alegría. Legir una es muy complicado... ...muy, muy complicado... ...pero ya que hablamos de cine andaluz... ...que también hay grandes películas... ...y en concreto una actriz que va a ser premiada... ...estado mañana, pues diría que son las de Benito Zambrano... ...interpretada por Ana Fernández... ...y Carlos Álvarez Novoa, recientemente fallecido... ...a quien me gustaría hacer desde aquí un pequeño homenaje... ...y un recuerdo a su memoria. Bueno, pues tomamos buena nota de esas bonitas palabras. Antonio Salazar, muchísimas gracias... ...por ser tan genuino... ...por acudir siempre a nuestros llamamientos... ...por ser un archidonés universal... ...que va pregonando la bondad de este pueblo... ...y sin duda alguna te conviertes, como ya eres hace mucho tiempo... ...en un auténtico representante de este festival de cine... ...que tienes que llevarlo hasta el último lugar... ...y hasta el último escenario que te pisas. Eso espero. Eres muy grande, amigo. Muchas gracias a vosotros. Un placer. ¡Gracias! 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 Señoras y señores. Bienvenidos a la gala inaugural de la decimosegunda muestra de cine andaluz y del Mediterráneo, Archidona Cinema. Recibamos con un fuerte aplauso a los presentadores de esta velada, Antonio J. Jiménez y María José Pacheco. Buenas noches. Gracias a la banda de música por poner banda sonora a esta noche de gala. Hemos podido disfrutar de piezas extraídas de grandes bandas sonoras como Piratas del Caribe, Los Chicos del Coro o Lawrence de Arabia. Bienvenidos a todos a la gala inaugural de la duodécima edición de la muestra de cine andaluz y del Mediterráneo, Archidona Cinema. Por unos días, nuestra ciudad se va a convertir en referente cinematográfico, en punto de encuentro de los mejores talentos de nuestra tierra. Archidona Cinema, nuestro festival de cine, regresa un año más y lo hace con toda su fuerza, con aires renovados y concentrando toda su magia en tres días. Nos acompañan esta noche personas de relevancia del sector cinematográfico, actores, actrices, directores de festivales, divulgadores y medios de comunicación. También familiares y amigos de nuestro premio Archidona Cinema y el fundador y director de nuestra muestra durante once ediciones, Francisco Javier Toro, y la actual directora, Carmen Romero. Miembros de la Corporación Municipal, nuestra alcaldesa, doña Mercedes Montero, y el señor delegado del Gobierno andaluz en Málaga, don José Luis Espejo, a quien pedimos que se una a nosotros para saludarnos y dirigirnos unas palabras. Buenas noches. Estoy diciendo a la alcaldesa que esto es llegar y pegar, como se dice, ¿no? Ser el primero. Pero, bueno, en primer lugar, saludar a todos los que nos acompañáis, alcaldesas, miembros de la corporación, Natalia, Juanma, actores, productores, amigos y amigas, buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, creo que no es necesario, pero sí creo que es obligado, reconocer que estoy encantado de poder participar una tarde más, una noche más, la inauguración de esta muestra de cine, de este festival de cine de Archidona. Y creo que, como decía, que es obligado felicitar al ayuntamiento, a los promotores de esta iniciativa, que ahora cumple doce años, ¿no? La duodésima edición supone ya una andadura importante y, por tanto, se puede decir que se consagra, que se consolida en el amplio abanico de muestras de cine, de festivales que existen en nuestra provincia, en Málaga. Y, además, creo que también podemos decir que se consolida entre las muestras de cine que destacan ya en el panorama andaluz, incluso en el panorama nacional. Por lo tanto, mis felicitaciones al ayuntamiento por esta muestra y por llevar el nombre de Archidona entre los aficionados al cine y, al fin y al cabo, a los aficionados a la cultura. Y, como decía, Andalucía y, especialmente, también Málaga, es una tierra en la que existen otras muestras de cine y, por tanto, que se abra en una ciudad como Archidona del interior de la provincia un espacio que se mantenga durante este tiempo como un referente en materia de muestra de cine y, además, cine de la tierra, creo que es importante y destacable. Por eso, creo que tiene aún más mérito el mantenimiento de esta iniciativa, la apuesta de una ciudad como Archidona, de este municipio y de la corporación por mantener esta apuesta por la cultura y por el cine. Desde la Junta de Andalucía me gustaría también reafirmar aquí el compromiso y el esfuerzo para el sostenimiento de toda la actividad del sector audiovisual en nuestro territorio y también la contribución desde la Junta de Andalucía a la promoción dentro y fuera de la región de Andalucía de nuestro cine y la importancia, por tanto, que el cine y que la cultura tienen para Andalucía y, desde luego, en la confianza de que la cultura y el cine contribuyen al desarrollo de una tierra y, por eso, creo que la apuesta por mantener la cultura y el cine es estratégica por parte, en este caso, del Gobierno, de un municipio o de una región como Andalucía. También me gustaría destacar que tenemos que entender la educación y, especialmente, también la cultura como una apuesta por el desarrollo de un pueblo, de una sociedad y no se puede entender como un lujo. Por eso, todo aquello que grave la cultura, que grave el cine no se puede entender como un impuesto para recaudar, sino que se tiene que entender como una apuesta de desarrollo de un territorio y, por lo tanto, deberemos revisar todo aquello que suponga cargar más de tipo impositivo a actividades culturales y, entre ellas, el cine. La cultura, desde luego, tiene que seguir siendo un motor de desarrollo y el cine tiene que servir también para que la sociedad se sienta reflejada, se sienta proyectada en él y, por tanto, la apuesta por nuestras industrias creativas, por nuestro patrimonio audiovisual tiene que ser una apuesta estratégica y de futuro por parte de todos los que creamos en la generación de riqueza y de empleo que supone la apuesta también por los sectores estratégicos y, en este caso, también por el audiovisual. Por ello, igual que comencé, creo que esta nueva edición del Festival de Cine de Archidona es una buena noticia, no solo para el municipio de Archidona, sino también para toda Málaga, para toda la provincia y, desde luego, también para Andalucía, porque demuestra que, desde cualquier lugar, si se tiene empuje, ambición, si se tienen ideas y fuerza, se pueden conseguir grandes retos, grandes proyectos, como creo que hoy sigue siendo este Festival de Cine. Felicidades, por tanto, a Archidona y a todo el sector del cine y del audiovisual andaluz y malagueño por su gran labor, desde luego, por sus merecidos premios, y aquí vamos a ver algunos esta noche y por hacernos disfrutar tanto con buenas películas a lo largo de estos años. Muchas gracias. Muchas gracias, delegado. Nuestro festival vuelve a traerles estos días una amplia oferta cultural en la que vamos a encontrar debates, clases magistrales, actividades infantiles y, sobre todo, los mejores estrenos que vamos a poder disfrutar en esta gran pantalla. Además, el festival en esta edición forma parte de una completa actividad que se va a tener lugar a lo largo de este mes de octubre, el octubre cultural, y donde ustedes podrán disfrutar de importantes actividades paralelas, como, por ejemplo, la muestra Doctor Cibago, que se puede disfrutar estos días. Hoy mismo, en este festival, hace unas horas hemos podido disfrutar, dentro del ciclo Archidona, la estrena de la proyección de la película Síndrome de Ti, del director Joaquín Ortega. Queremos agradecer a todas las personas y entidades que han hecho posible esta nueva edición del festival y, sin los cuales, no hubiera sido posible. ¿Y qué mejor forma de comenzar esta gala inaugural otorgando un premio a un joven talento andaluz? Joven, pero ya con una trayectoria consolidada, en grandes papeles, por los que ha logrado los mejores premios. El último, la viznaga de plata a la mejor actriz del Festival de Málaga, por su papel de una joven madre desahuciada en Techo y Comida, rodada en Jerez. O el premio Goya a la mejor actriz revelación en 2014, por su interpretación en la película de David Trueba, Vivir es fácil con los ojos cerrados, y que esta noche inaugura nuestro Archidona Cinema. En 2015 ha ganado el premio Shooting Star de la Berlinales, un galardón que reconoce a los jóvenes talentos emergentes del cine europeo, otorgado por la European Field Promotion junto al Festival de Cine de Berlín. Y esta noche, que el Festival de Cine de Archidona, que salvando las distancias, no tiene nada que envidiarle hoy a la Berlinales, otorga el premio de la Asociación de Festivales Autovisuales de Andalucía a la actriz jienense de Linares, Natalia de Molina. Vamos a ver envidios. Gracias. 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 Natalia hizo la prueba para la película con acento castellano y Trueba la descartó porque buscaba a una actriz con acento andaluz. Pero la vida da segundas oportunidades y entonces fue cuando el director le preguntó de dónde era. Así pudo sacar un acento que enamoró a Trueba de inmediato y a ella le abrió la puerta para lograr el sueño que llevaba años persiguiendo, rodar una película. ¡Por Newton! ¿Tú crees que le dejarán ver a Lennon? ¿Estás loca? Suerte tendrás y lo ve de lejos. Recibió un consejo de David Trueba antes de comenzar el rodaje de la película. Disfruta, prueba y juega. Y Natalia disfrutó, probó y jugó. Y también lo hizo que encandiló a la Academia de Cine consiguiendo el premio Goya a la mejor actriz revelación de 2014. Y el Goya a la mejor actriz revelación es para Natalia Molina, por vivir es fácil con los ojos cerrados. En 2015 ganó el premio Shooting Star de la Berlinale, un premio que reconoce a los jóvenes talentos emergentes del cine europeo, otorgado por la European Film Promotion junto al Festival Internacional de Berlín. Natalia de Molina es consciente que es más fácil vivir con los ojos cerrados. Pero sabe que hay que tenerlos abiertos. Tener la capacidad de decir, esto quiero verlo y esto no. La capacidad de elegir entre sueño y realidad. Y supo escapar del personaje de Belén y seguir viviendo con los ojos abiertos, seguir trabajando en una profesión que la había elegido a ella. A una llamada telefónica y hay algo que te despidan, que sois todos unos ladrones. Y que ahora mismo el libro de reclamación es ese. ¿Que no me lo vas a ver? ¿Pero qué te crees? ¿Que porque soy jovencita puede actorearme? Seguro que si fuera un hombre me harías más caso ¿verdad? Inútil, que eres inútil. Pero esto no se va a quedar así ¿eh? Pienso en denunciarte por trato discriminatorio y por acoso sexual. Pervertido. Un pervertido viejo verde de mierda. Aqueroso. Participó en Temporal, del director Cacho. Y tuvo un papel protagonista en la comedia Cómo sobrevivir a una despedida. De la directora Manuela Moreno. Donde interpretó a Nora. Un personaje carismático, enérgico y muy dado a la improvisación. Una mención especial merece su trabajo en Techo y comida. Del debutante director Juan Miguel del Castillo. Una visión de la peor cara de la crisis española. Un drama social sobre una madre con un hijo de 8 años. En el paro, sin dinero y desahuciada del piso en el que vive. O sea, que no tienes ayuda de familia, no tienes prestación. Rocío, ¿de qué vives? Es que estoy sola con un niño chico. No necesitas, no sé, para limpiar la oficina o algo. Natalia de Molina nos regala una portentosa actuación interpretando a una madre angustiada y sumida en el vacío de la desesperación. Su trabajo le llevó a ganar el premio a Mejor Actriz en el reciente Festival de Cine de Málaga. Natalia de Molina. Vergonzosa, tímida y con los pies siempre en la tierra. Fuerza, futuro y proyección. Amante de los retos, de Gina Rowlands, de Meryl Streep y de Marilyn Monroe. Natalia de Molina. Premio ASFAN en Archidona Cinema. Baby, come on, let's make a miracle. Oh baby, come on, come on. Teatro, cortometrajes, series de televisión y películas han hecho de Natalia de Molina uno de los rostros más conocidos del panorama cinematográfico europeo y hacen de ella la candidata perfecta para recibir esta noche el premio de la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía que reconoce a un nuevo talento del cine andaluz. Quédense ustedes con este nombre si no lo han hecho ya porque además yo soy firmemente defensora de que este año también se va a llevar el Goya a la mejor actriz por Techo y Comida. Así que no olviden este nombre. Queremos resaltar de nuevo la mención especial que merece su papel en la ópera prima de Juan Miguel del Castillo, Techo y Comida. Una visión de la peor cara de la crisis española que está a punto de estrenarse en cine y que estamos convencidos de que te va a cosechar mucho éxito. Así que para acompañarla esta noche en el nuevo premio que va a recibir hoy están con nosotros Celia de Molina, actriz, aunque hoy su papel no está en las tablas ni delante de las cámaras, hoy Celia ejerce de hermana. José Antonio Díaz Flores, hombre de cultura, cinéfilo y que vive con pasión los nocturnos de la radio en sus programas de madrugada, íntimo de la familia y conoce a Natalia desde sus tiempos de pañales. También tenemos a Enrique Iznaola, vicepresidente de la Asociación de Festivales de Andalucía, director de la muestra de cine español inédito de Jaén y director de Almería en corto. Y Antonio Salazar, archidonés, actor de teatro, de cine, de televisión, la hemos visto en películas como Poniente, Grupo 7 y Clandestino. No sé yo por qué siempre hace de malo cuando todos sabemos que es muy buena gente. Así que, por favor, Celia, José Antonio Díaz Flores, Enrique Iznaola y Antonio Salazar, acompañadnos. Hola, buenas noches. Bueno, pues yo estoy aquí porque soy la hermana de esta súper artista impresionante de que, bueno, ya habéis visto todo lo que ha cosechado en estos pocos años, porque en realidad Vivir es Fácil se rodó hace dos años y fíjate la trayectoria que ya tiene. Así que, como esto ya lo hemos visto, yo voy a hablar un poco más de la parte más personal que es la que me toca. Yo recuerdo cuando éramos muy pequeñitas que siempre… Yo soy actriz también y hemos soñado juntas a ser actrices. Y es que me estoy emocionando, perdón. Y, claro, lo hemos soñado toda la vida y ver que todo esto se va convirtiendo y se va haciendo y hemos hecho que de un sueño hemos hecho una realidad, porque, afortunadamente, hoy las dos vivimos de esto. Claro, ¿qué pasa? Que en una familia siempre las hermanas pequeñas, ella es la pequeña de la casa. Pues siempre se dice que la hermana mayor es la que enseña, ¿no? A la pequeña, a la que tal… Sí, lo que se dice siempre. Bueno, yo pude abrir el camino, pero, claro, de repente vi que hizo… Hijo, hostia, pía, agarraría la tía. El caso es que, claro, puedo decir que en nuestro caso es la excepción que confirma la regla, porque ella es la que… Hablo por mí y creo que mi hermana también lo siente. Por lo menos esta profesión a mí es la que me enseña todo. O sea, yo aprendo de mi hermana cada día. Es una persona súper trabajadora. Y, en fin, puedo decir también que ella siempre ha soñado con Marilyn Monroe y Gina Rowland. De hecho, se ha dicho en el vídeo. Y hay algo que cuando admiramos a alguien, pues en realidad es porque hay algo que en esa persona entendemos o reconocemos en nosotros mismos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Y ella lo que no sabe, y todos vemos, pues es que Marilyn Monroe, ella tiene mucho de Marilyn Monroe. Porque tiene su magnetismo, porque tiene su dulzura, porque tiene una estrella gigante. Y tiene mucho de Gina Rowland, porque Gina Rowland es posiblemente una de las mejores… Bueno, si no, la mejor actriz que ha asistido en el cine. Y lo tiene, porque en muy poco tiempo estamos viendo lo que está cosechando y lo que está haciendo. Y cuando veáis techo y comida, daréis fe de ello. Entonces, claro, de repente dicen, ¿mi hermana es un meteorito que pasa? No. O sea, de estos que pasan dicen, tiene una luz que brilla y de repente todos nos quedamos así. Estoy segura de que no es solo un meteorito que pasa, sino de que es una estrella incandescente que estará ahí siempre. Y si todos admiramos a alguien y reconocemos o intentamos reconocer algo de nosotros mismos, espero que toda la admiración que yo siento por ella sea porque al menos en una mínima parte me reconozca en ti, aunque sea una milésima parte. Así que, ¿qué más puedo decir? Que la amo y que… Gracias por dejar de decirme estas palabras y ya está. Buenas noches. Siempre es un placer venir a Chirona. Quiero aprovechar para felicitar a toda la gente de esta localidad por ese premio que se llevaban a primeros de año, el premio ASECAN, Asociación de Estritores Cinematográficos de Andalucía. Le premiaba por la labor de difusión del cine en nuestra comunidad, un premio muy merecido. Le deseo mucha suerte a Carmen y a la corporación que está ahora llevando el festival. Y, bueno, es una satisfacción venir representando a otra asociación, en este caso a ASFANA, Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía. Volver a Chirona, que es uno de los puntos de encuentro de nuestra asociación habitual. Y estar hoy dando un premio a mi amiga y paisana Natalia. Ya creo que han dicho mucho sobre ella, que era mucho futuro por delante y estoy seguro de que vamos a ver grandes éxitos suyos en la pantalla. Sin ir más lejos, además de ese premio que se llevaba en Málaga este año, tenía otras dos películas en concurso, que es una cosa inusual. Era una de las actrices que más, si no la que más películas tenía, porque tenía solo química, techo y comida, que es una película que llega en diciembre a los cines y que vale la pena ver solamente el trabajo de ella. Es digno de todos los premios porque conmueve. Hay escenas como que ella mantiene solo con la fuerza de la palabra y de la mirada. Es una actriz a la que quiere mucho la cámara y eso se nota, aparte de talento. Y luego tenía también como sobrevivir a una despedida, que era una comedia. Yo creo que es un placer estar esta noche aquí. Creo que te merece este y muchos más premios y agradezco a Archidona que nos haya invitado una vez más a nuestra asociación a estar presentes en el festival. Natalia Gopa, felicidades. Hoy es fácil felicitarla cuando vemos ese vídeo que nos han presentado, pero las luces, las estatuillas, todo eso no son más que fruto de un gran trabajo. Yo de Natalia diría dos frases porque estoy representando a la familia porque me siento inevitablemente sutil, que no lo soy, pero que lo soy. La historia de Natalia es una historia de cine porque su padre y un grupo de amigos nos conocimos hace 55 años en un instituto de Granada y dio la casualidad de que emergía en aquella época el grupo de Beatles y nosotros nos identificamos con cada uno de los miembros de los Beatles y la vida ha querido que ella haya triunfado con su primera película, con una película del mundo de Beatles. Vivir es fácil con los ojos cerrados, pero ella los tiene muy abiertos, como bien decía el vídeo de presentación, porque lo que ella recibe hoy es fruto del trabajo. Es cierto que el azar es necesario en la vida, pero esa niña que nosotros veíamos de pequeño y pequeña, con esa mirada observando todo, fijándose mucho en lo que hacían sus titos, con esos genes que tiene ella, que tiene Celia y que también tienen las abogadas y las que estudiaron las carreras medioambientales, que después quedaron en lo que quedaron, pues viene a decirnos que ella los llevaba adentro. Entonces, esto es fruto del trabajo. Yo me voy a permitir, querido Agustín y querida Natalia, que pueda decir, aunque sea una pequeña anécdota, que la digo con el corazón y lejos de herir lo que quiero es que llegue a vuestro corazón, ¿no? El día en que Natalia, a pesar de que Celia ya le tenía las puertas abiertas, le dijo a su padre, papá, quiero ser artista. La frase del padre fue, coño, ¿por qué mis niñas no pueden estudiar como Dios manda? Perdóname, pero ahí va mi cariño, ¿vale? Vivir es fácil con los ojos cerrados, esa frase de Lennon del Strawberry Phil forever con el que yo acabo mis conferencias sobre el mundo de los Beatles este año, hace 50 años de su venida a España, habla de esta familia en la que yo en alguna ocasión me puse las calzas azules y no ha servido de nada para que ella y el hijo de otro amigo pudieran llegar algo más lejos, porque hemos hecho excursiones, hemos hecho comida, hemos llorado, hemos reído. En definitiva, lo que hemos hecho es vivir, que ella es lo que está haciendo y ese es el regalo que nos hace a todos cada día y especialmente a su familia. Natalia, te queremos. Felicidades. Paisanos, paisanas, buenas noches. Estoy encantado de estar aquí en esta, ya va por la 12 edición del festival y también orgulloso de que, independientemente del color político, el ayuntamiento de mi pueblo siga apostando por el cine, es decir, por la cultura. Yo tengo poco más que añadir a lo ya dicho aquí, pero sí me gustaría resaltar un par de aspectos. El primero, la importancia del galardón concedido por el Festival de Berlín. Como ustedes saben, es uno de los más importantes, junto con el de Cannes y Venecia a nivel europeo y uno de los más prestigiosos a nivel mundial, lo cual creo que dice mucho de Natalia. Y, en segundo lugar, como ustedes saben, yo vengo del mundo del teatro y a lo largo de mi carrera he tenido la ocasión de comprobar que casi todos los grandes actores y las grandes actrices tienen una sólida formación teatral y una trayectoria teatral a su espalda. Es el caso también de Natalia de Molina. Pero es que, además, es hermana de Celia de Molina, que también es una estupenda actriz, y es también la directora y la creadora del que fue uno de los espacios más rompedores en la escena madrileña, que fue el Garaje Lumière. Bueno, pero es la verdad, y quien dice del panorama madrileño dice del panorama nacional. Y creo que, además, también resulta que su tío es Pepe Quero. Pepe Quero, yo he tenido la suerte de trabajar con él, Juan Malara también, y, aparte de ser un magnífico actor, es uno de los fundadores de una de las compañías de teatro más emblemáticas de Andalucía, que son los Hulen. Así es que, por todo ello, yo, como Archidona y como actor, te quiero decir que estoy muy honrado de que tu nombre forme parte del palmarés de este festival. Enhorabuena, compañera. Muchas gracias a todos. Y ahora sí es el momento, es un honor para Archidona Cinema otorgar el premio de la Asociación de Festivales de Andalucía al joven talento andaluz, a Natalia de Molina, a la que esperamos ya en el escenario. Entrega el premio el vicepresidente de la Asociación de Festivales de Andalucía, Enrique Zahola. Muchas gracias. Me da mucha vergüenza esto de tanta gente hablando cosas tan bonitas de mí que me pongo muy nerviosa. Yo soy súper vergonzosa y, de repente, digo, ¿ahora qué digo yo? ¿Cómo le devuelvo este cariño y este amor en sus palabras? Pues muchísimas gracias por estar aquí todos. Es un premio muy especial. Me decían, bueno, es un festival más pequeño, tal. Y yo decía, pero es que no, es un festival con un alma enorme. Traer cine aquí, a los pueblos, a los festivales, su función es traer el cine donde a lo mejor cuesta más que la gente pueda verlo. Y la gente que lo hace lo vive con muchísima pasión y con mucho cariño. Entonces, eso lo lucha. Y es una maravilla. Recibí un premio aquí en Archidona, que es la primera vez que estoy. Y estoy encantada. Me ha gustado mucho el pueblo. Traspasa fronteras con los festivales también. Se da a conocer la ciudad, el sitio. Estoy muy nerviosa. No sé ni lo que estoy diciendo. Me siento perdonada, además. No lo siento. Qué vergüenza. Además, seguro que estáis deseando ya ver la película y que digan, pero a ver, que os pongáis ya la película y que se vaya esta pesada, ¿no? Pero bueno, que muchísimas gracias, fan, al festival de Archidona, a la gente que lo hace posible, a la lucha y que la cultura nos hace libres y que es necesario. Como han dicho antes, no es un lujo. No se puede ver como un lujo. Es una cosa de verdad necesaria. Y si yo me dedico a esto es porque tengo la suerte de vivir de lo que me apasiona y de hacer cine que hace sentir, que hace reflexionar o evadir. Depende de la película. Ahora vais a ver Vivir es fácil, con los ojos cerrados, que es una película, pues como comprenderéis, súper importante para mí y muy, muy, muy especial. Es mi primera película, de la mano de un grande como David Trueba, con Javier Cámara y con Frances Colomer, entre otros, en la que he aprendido todo. Una película luminosa en una época en la que la vida no era muy luminosa, pero David lo ha querido mostrar así. Una película muy bonita que estoy segura que os va a encantar. Esta recorre todo el mundo y ha estado en Estados Unidos, ahora está en Italia y siempre la gente termina con una sonrisa en la cara. Y yo creo que eso es algo que ahora mismo hace mucha falta, sonreír. Así que espero que os guste y que muchísimas gracias y viva Archidona por muchos años más. Gracias. Almería, 1966. ¿Qué pueden tener en común un profesor de inglés del Colegio de Curas en busca de su sueño? Un joven de 16 años que se ha fugado de casa y una chica que también parece estar escapando de algo. ¿Y si a esta fórmula le añadimos a los Beatles y a John Lennon rodando una película en Almería? Las respuestas a todas estas preguntas las van a conocer en unos minutitos, aquí, en esta pantalla. Buenas noches y disfruten de la película. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.